Pues ponga una cara de tristeza Tomatillo, ponga una cara de afligido, ponga una actitud de estoy fregado porque si no pues bueno le van a dar a usted, no tanto Tomatillo porque si ya, ya te exageraste Listo todo el mundo, vamos a ver, viene ya Uguillo Llamas, suerte para este jinete en el toro español el toro español del Molino Colorado, no le tarde más de la cuenta, es un ejemplar que trae cuerda es un ejemplar que luce y vamos a ver como queda la situación en esta ocasión el buen Uguillo Llamas, un ejemplar que usted ya conoce, el patrón de movimiento que viene haciendo desde hace un tiempo atrás y muchos de ellos pues golpean a los jinetes por ahí con la estructura tubular o bien contra el contrarruedo bien pendientes, vamos a ver que dice Uguillo, algo le está complicando la salida, algo le está complicando la situación y por ello no le vemos por ahí, Uguillo Llamas, el de Villela, tantiese, vamos a ver aquí está todo listo para que quede bien, hay un premio de 100 dólares para el caso que se le quede y si no se van para don José Gutiérrez, la puerta se abre aquí lo tenemos ¡Gracias! ¡Gracias!